Y nos acompañan pues parte del elenco y su productor que se llama Javier Carrasa. ¿Estamos en nuestro rector? Costeño. Costeño. Y protagoniza esta obra Javier Carranza, Bárbara Torres, Radamés de Jesús, Leri, Carranza, Hugo Alcántara y Gerardo Descarreja. Todas las series nos acompañan y se presentarán en el Teatro de Peñar en la Mátine, que son los días domingos a las 11.30 y 1.30. Pues mejor los invito a que ustedes sigan porque actualmente ustedes se ven y yo. Gracias. Gracias, buenas tardes a todos. Javier Carranza, el costeño, por los que no me conocen. Mucho gusto, muchas gracias. La invitación es para que vayan a vernos al Teatro Tepeyac, donde vamos a tener esta bonita puesta en escena, que es esta caperuza abusa, donde marca el debut de mi hija como a Cristia Tlal. Y Leri Carranza, que hizo su carrera en el Seinfantil de Televisa, ha hecho algunas cosas para televisión y ahora vamos a hacer teatro. Gracias. 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 ¿Cuál ha sido tu experiencia así de trabajar? Al lado de tu papá. Al lado de tu papá. Al lado de tu papá. Ha sido increíble. En verdad, admiro muchísimo a mi papá. Awww. Y lo quiero muchísimo, es el mejor papá. Y de estos papás que yo tengo hay mil pocos de hijos. Awww. 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 . gl. Awww. awww awww. Hacemos shows para adultos, ahora haciendo humor familiar para, primero para los chavitos y también para los papás, porque no podemos enfocarnos nada más para los chavos. La obra tiene muchos matices, muy padres, donde se divierte toda la familia. ¿No, señor director? Sí, así es. El principal reto de unir este estupendo elenco era ese, que ahora estos comediantes que hacen reír a los adultos noche tras noche pudieran unir estos talentos para hacer reír a los niños. Es un texto muy bien cuidado, un lenguaje muy bien cuidado y les aseguro que se van a pasar muy bien y los niños nunca se van a sentir ofertivos. ¿Hay canciones con coreografía o algo? ¿Algún número musical? Hay canciones, pues lo dice, ¿no? Esta caperuza abusa, ¿no? Es como que una adaptación padre de ese cuento tan hermoso de años, de la caperuza que no es la caperuza abusa. Es musical, claro, porque la niña canta soy caperucita roja. Y una niña muy feliz, ¿no? Entonces, sí, hay risas, hay canciones, disfraces muy padres, ¿no? Porque está el hombre, está el conejo, está el zorrillo, el abuelito, la mamá, la abuelita. Entonces, que Bárbara Torres, la excelsa, hace los personajes, hace primero la mamá y después hace la abuelita que está muy vaciada. Y este... Pero no nos llega a nosotros al nivel que tenemos de comedia, pero bueno, es el zorrillo, es el zorrillo. Y también los actores juegan mucho con los niños. Hay una parte muy interactiva, en donde los actores se bajan a jugar, así como se dice, se bajan a jugar con los niños y ya después continúa parte del cuento, pero hay mucha interacción entre los niños y los actores. Ah, no, súper bien. Y la huereja Marilena Saldaña, ¿qué personajes va a ser? ¿Igual? ¿Marilena Saldaña? No, ella está en el otro grupo. Ah, en el otro, ah, perdón. Sí, en el otro grupo. Ah, sí. Y también estaría con nosotros, que es Marilena. Ah, qué bien. Sí, sí, sí. Marilena está con nuestros hermanos, que ahorita van a pasar con ustedes. Son de la señora Dinamita, que está mi hermosa Rosita Pelayo, está... Están los bizcochotes, este... No, 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 todo muy bien. Ellos van a presentar en la noche. Ah, ok. Y este... Y Marilena, en este caso, no está con nosotros. La quisimos traer de campeoncita, pero dijimos, no, mejor este. Esa es la niña. Gracias. Bueno, bueno, eso es básicamente otra... Este... ¿Cuál fue el reto para ustedes de hacer el humor para adultos a cambiar un poco al... Bueno, así para... Para niños. Para niños. Señora Alcántara, responde a eso, señora Alcántara. Bueno, muchas gracias, yo soy Hugo Alcántara, comediante y actor, el indio Ryan, ya veo el personaje del Conejo. En este caso, tanto el señor Carranzo Maestraso Radamés, el señor Escarcega, hemos... Y un servidor, hacemos, como dicen, shows para adultos como comediantes en diferentes centros, nocturnos y lugares. Y es bien interesante verlos porque, como decía Javier, la gente se podría espantar o decir, Oye, es que voy a estar a la mesa, ¿no? Entonces ya tiene un target ahí como medio fuerte, o Javier, o... Pero lo interesante es ver a Bárbara, Javier correteando la bolita al zorrillo y luego al lobo. Entonces es muy chistoso verlos en una faceta que lo mismo pueden decir chistes rojos que hacer chistes blancos preciosos y con un humor, tiene una viscómica muy padre y creo que se conjunta mucho una excelente dirección, excelentes actores y sobre todo, creo que más que comediantes son humoristas y pueden manejar los señores o maestros y pueden manejar el humor tanto para los adultos y sin problema para los niños. Exacto, no hay que encasillar, ¿no? Porque de repente, desgraciadamente, en este país se encasilla mucho la gente. Entonces, en mi caso, ahorita sufro, entre comillas, el asunto de venir de un proyecto de rechistes donde nada más se hablaban puras groserías. Entonces la gente piensa que Radames o que el costeño, pues, no pueden hacer reír a la gente sin decir una grosería, ¿no? La verdad es que somos comediantes, en mi caso también soy actor y puedo hacer cualquier faceta, ¿no? Si la gente se acuerda de mí, he hecho, pues, demasiadas cosas y demasiadas novelas y cine y teatro, musical y todo el asunto. Entonces, no quiero decir que porque salí en guerra de chistes diciendo groserías, que quede muy claro, pues los papás digan, no, es que está Radames y no va a ser hijo que se quiere chingar a Caterucita. No, es así. No, gracias por su participación. Creo que antes de arreglar la me la estás acompañando. De verdad, que no se les olvide, por ejemplo, yo quiero ser muy enfático en el asunto de que todos ellos, a excepto de mí, todos ellos tienen una carrera actoral primero. Entonces, ellos primero hicieron carrera actoral, Radames, Bárbara Torres, son actores de carrera, Gerardo, Hugo Alcántara y David y Brian son actores primero y después se incursionaron en la comedia. Yo vengo siendo, en mi caso fue a repente, pero fue un humorista y luego actor. Estaba difícil, por eso sigo como humorista. Por eso sigo como humorista. Pero bueno, son actores, básicamente. Y todo esto surge realmente por apoyar a mi hija. Este proyecto surgió por apoyar a mi pequeña hija. Los círculos de pronto se van cerrando mucho, de pronto nos cansamos de ir a tocar la puerta, de pronto nos cansamos de ir a buscar la oportunidad que no nos dan. Y decimos, bueno, pues vamos a crearla, somos capaces de crear, somos creadores. Y estamos creando nuestra propia oportunidad, nuestro propio foro. Y eso es una gran loa, un gran valor agregado a esto, que estamos haciendo todo este conjunto de equipo en torno a Irene. Que aparte es muy aplaudible. Y aquí lo principal es eso, son actores. Asumen los personajes que cada uno lo interpreta. El lobo, el sonrillo, el conejo. Y lo que vemos en el escenario son a estos actores interpretando estos personajes con ese lenguaje que es necesario para toda la comunidad. Exacto. Y tenemos muy bien puestos nuestro personaje. Los metemos, ¿no? Yo hago el zorrillo. Ahorita estoy en la rada de prensa de esta bosa, capeluzabuza. ¿Ven a ver? Bueno, compañero, se lo traigo adentro. Adentro. Pues muchas gracias. Nos esperamos ahí, este 23, del 23 al día 13 de abril. Ahí vamos a estar cuatro domingos. Reiteramos, nos vemos diarias, 11.30 y 1.30 en la tarde. Los domingos, con risas para toda la familia. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Hoy vamos a empezar una gran conferencia. Si quieren... ...cámara, por favor. Primero la mía. ¿Dónde está la portada? Esa es la principal. De este lado, aquí abajito. Acá es la portada. Una más de este lado. Aquí abajito. De este lado. Sale todo derecha. Un, dos, tres, seis. De este lado, abajito. De este lado, abajito abajo. Otra vez al centro. Otra vez a quedar una masa aquí al centro. Ya estás pelado para atrás. Gracias. Muchas gracias. Gracias por venir. Bendiciones. Gracias.